Hola, familias de Snowline. Vamos a ver cómo puede conectarse a Google Meet con su estudiante. Primero debe asegurarse de acceder a la cuenta de Gmail de su estudiante en su Chromebook. Una vez que haya entrado, por favor haga clic en el ícono de Google. Su maestro o maestra tal vez haya mandado una reunión de Meet de diferentes maneras. La primera puede ser a través de Google Classroom y tal vez les haya pedido que vayan ahí para unirse a la junta. La manera más rápida de ir a Google Classroom es hacer clic en el guapo aquí y hacer clic en Google Classroom. Una vez que estén en Google Classroom, deben asegurarse de seleccionar la clase correcta. Algunas veces las clases del año anterior pudieran estar ahí todavía o los estudiantes de secundaria tienen varias clases. En este caso, vamos a seleccionar la clase de niños en casa. En Google Classroom, el código para Meet está aquí. Cuando su estudiante vaya a entrar a la junta, si el maestro o maestra no está ahí todavía, no podrá unirse. Ahora le enseñaré cómo. Usted puede ver aquí que pareciera como si su estudiante estuviera creando la junta. Pero le dice aquí que si se van a unir a la junta en Classroom, deben esperar a su maestro o maestra y después refrescar la página. Así que espere algunos minutos y a la hora de la junta, refresque la página para ver si el maestro ya se ha unido a la junta. Otra manera en la que tal vez haya compartido una junta para Google Meet es mandando un código para la junta. Y si compartieron el código, pueden unirse directamente desde Google Meet. Haga clic en el waffle otra vez, desplácese a Meet y le dirá aquí que usa el código para la junta. Ingrese el código que le mandó su maestro o maestra. La última forma, si se le mandó un enlace a través de su email. Y si quiere ir al email de su estudiante, usted puede regresar al waffle o ir a google.com. Gmail está aquí o le puede escribir en la barra. Una vez que esté en Gmail, abra el email con el enlace y haga clic en el enlace de la junta. Y como le dije antes, si el maestro o maestra está ahí, usted va a poder unirse a la junta. Esto es lo básico para unirse a las juntas de Google Meet. Acompáñenos en el futuro para saber cómo solucionar problemas dentro de Google Meet. Que tengan un grandioso inicio del año escolar.